¿Pero cuántos días en total, más o menos, de 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí un año más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. ¿Pero con descansos? Llevo lo primero que entraban a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, voy a subir la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Voy a subir la marea y construirlo para ella. Y la encontré porque me contaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, el disparo. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al otro la vende paellera. ¡Anda, madre! ¡Anda, madre! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Ah! ¡Llegaba al agua, está el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Hay que hacer más, que hacer más ahora con los dos sacos de arroz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo un paquete! ¡Ah! 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 Estuvimos con el machado, con el machado y con la pajita, el cocinero, nos vea, para Sevilla, y me, me, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me, me cobró el tío la pajita, me cobró a 500 pesos la pajita, y ya no fui más, me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Eso. Me mando, me mando. Me mando por la noche a mi abuela, a la paz, el agua, y por la mañana voy a subir. Cualquiera estaba a buscar las paelleras, a lo mejor estar en el barco ese del petróleo. En el prestige. En el petriense. Y ya no trabé más la cocina. Ya borré sin la cocina. Bueno, cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya borrecí la playa. Ay, ya borro a los dos. Ya está, Jesús, no es pa' tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.